10 cosas que te hacen sentir más joven aunque tengas 60 años. 1. La edad es una actitud. Aunque no podemos negar el hecho de que físicamente nuestro cuerpo delatará nuestra edad, lo cierto es que la edad también tiene un lado psicológico y es la actitud que se esconde detrás. Una persona joven tiene algo en su interior y es la alegría por el vivir, propio de los niños, que ríen con la simplicidad de la vida y encontrar eso en una persona de 40, 50, 60 o hasta 70 años es símbolo de un alma de infante. 2. Tu energía te hace sentir más joven. Las personas aunque mayores, pero con una energía alegre por la vida, se ven más jóvenes, como si los años en lugar de pesar sumarán, ríen como los niños. Las personas que mantienen una energía alegre y entusiasta hacia la vida, a menudo irradian una juventud que trasciende su edad cronológica. Esta energía vital no solo mejora su bienestar emocional y físico, sino que también influye positivamente en aquellos que los rodean. Mantener una actitud positiva, encontrar alegría en las pequeñas cosas y abrazar cada día con una sonrisa son prácticas que rejuvenecen el espíritu. Aceptar los desafíos con optimismo, buscar nuevas experiencias y aprender constantemente contribuyen a una sensación de juventud y vitalidad. La risa, en particular, tiene numerosos beneficios para la salud. Reduce el estrés, mellora la inmunidad y puede incluso aumentar la longevidad. 3. Vivir tu vida con ilusión y sin temor a verte, vieja. Adoptar una perspectiva de vida donde la ilusión y la anticipación guían tus días es fundamental para vivir sin miedo a envejecer. Este enfoque implica abrazar cada etapa de la vida con gratitud y curiosidad, en lugar de resistirse al cambio o temer al paso del tiempo. La ilusión por proyectos futuros, la pasión por aficiones y el compromiso con metas personales mantienen la mente y el espíritu activos, promoviendo una sensación de juventud. Al desafiar la noción convencional de que la vejez limita nuestras capacidades o posibilidades, nos liberamos de las ataduras del miedo y abrimos nuestro corazón a nuevas aventuras y experiencias, enriqueciendo nuestra vida con un propósito y significado más profundo. 4. Vivir tu vida con optimismo, esperando la próxima aventura. Eres muy alegre y optimista. Ves la vida con alegría. Ríes. Bailas. Y si hay oportunidad, te reúnes con tus amistades, quienes a propósito te quieren y valoran muchísimo. A pesar de todas las dificultades que puedas tener, no te deprimes por nada. Eres muy alegre y compartes tu alegría con muchas personas a las que les encanta tu amistad. Llevas la alegría y las ganas de vivir en tus venas. Agradeces a Dios por esa alegría que te da cada día y la recibes con todo el corazón. Esperando que siempre sea así. Aunque tengas más añitos, vas a ser feliz hasta el último día. Viva la alegría y la edad de oro. Bendiciones. 5. Toda edad es un nuevo comienzo, incluso los 60 años. Todo cambio incluso a esta edad es también la experiencia de algo nuevo, algo bello que está por venir, por vivir y por experimentar. La creencia de que cada nuevo día ofrece un comienzo fresco es especialmente poderosa al llegar a los 60 años o más. Esta etapa de la vida puede ser una época de transformación, marcada por la exploración de nuevas pasiones, el redescubrimiento de antiguos intereses o incluso el inicio de nuevas carreras o hobbies. La experiencia acumulada a lo largo de los años proporciona una rica base desde la cual aventurarse en nuevos territorios con confianza y sabiduría. En lugar de ver la edad como una barrera, puede ser vista como una invitación a experimentar la vida desde una perspectiva renovada y enriquecedora. Cambios en la vida, ya sean grandes o pequeños, se convierten en oportunidades para el crecimiento personal y la autoexpresión. 6. Eres más libres que la mayoría de gente. De joven todo eran los estudios, buscar pareja, el trabajo y un sinfín de ocupaciones relacionadas a la falta de dinero. Pero ahora, recibes apoyo de tus seres queridos, no tienes compromiso y no tienes preocupaciones sobre estudios o trabajo. En cierto modo, eres más libre de lo que alguna vez fuiste. 7. El tiempo para ti avanza más lento. Es cierto, cuando se es joven, todo corre a mil por hora. Y eso implica que estés siempre pendiente de muchas cosas, que te pierdas otras, como un atardecer o el aroma de las flores. Ahora que tu vida se desaceleró, ahora puedes disfrutar plenamente de tu vida. Esta etapa de la vida nos brinda la oportunidad de reaprender a vivir de manera más consciente y deliberada. En lugar de correr de una actividad a otra, podemos tomar el tiempo para detenernos y admirar un atardecer, observar el vuelo de las aves, o simplemente disfrutar del aroma de las flores. Estos momentos, que antes podían parecer triviales o secundarios, ahora se convierten en fuentes profundas de alegría y satisfacción. 8. Ahora deberás vivir más en contacto con tus emociones, pensamientos, sentimientos y lo que te hace verdaderamente feliz. Eso implica que tendrás más delicadeza con aquellas cosas que te aportan alegría y felicidad. Y otras, las habrás desechado. Cosa que no se logra hacer cuando tu mente está llena de preocupaciones. 9. Mantenerse físicamente activo es clave para sentirse joven. El ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino que también tiene efectos positivos en la salud mental. Actividades como caminar, nadar, yoga o incluso bailar, pueden aumentar la energía, mejorar la flexibilidad y ayudar a mantener una actitud positiva hacia la vida. La actividad física es una fuente importante de juventud y vitalidad, y comprometerse con una rutina de ejercicios puede ser un poderoso recordatorio de lo que nuestro cuerpo y mente son capaces de hacer, sin importar la edad. 10. La riqueza de las relaciones interpersonales enríquese la vida. A medida que envejecemos, la calidad de nuestras relaciones se vuelve más importante que la cantidad. La profundidad de las amistades y las relaciones familiares puede proporcionar un sentido de conexión y pertenencia vital para nuestra salud emocional. Compartir experiencias, sabiduría y risas con amigos, familiares y seres queridos, no solo enríquese nuestros días, sino que también nos mantiene mentalmente ágiles y emocionalmente satisfechos. Estas relaciones pueden ser una fuente constante de alegría y apoyo, lo que nos ayuda a mantener una perspectiva joven y optimista sobre la vida. Si estás de acuerdo con lo que he dicho aquí, coloca en los comentarios. Me siento joven sin importar mi edad.